Muy buenas amigos, bienvenidos a esta es la cuarta edición de su podcast favorito. El día de hoy tenemos a una excelente invitada, a nuestra primera invitada en este podcast. Ella es nada más y nada menos que Kelly Castro. Muy buenas Kelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy contenta de estar aquí, nuevamente estoy contenta. Pido unas disculpas, he tenido problemas con el internet últimamente, pero ya estamos ready, estamos listos y pues yo más que feliz. Perfecto, no hay ningún problema al respecto y el honor es todo mío de que hayas aceptado la invitación, la verdad, porque bueno compañeros, a quien de casualidad no conozca a la señorita Kelly Castro, ella tiene una carrera ya hecha en la industria musical, es cantante, creo que es compositora también, ¿no? Sí, soy cantautora y músico. Y músico, así es. Ella estuvo en la última edición de La Voz México 2020. Cuéntanos, ¿cómo te fue ahí? ¿Cuál fue la experiencia de estar ahí? La experiencia que me llevo es muy bonita. Aprendes a estar preparado a cada momento porque no sabes cuándo te van a cambiar una canción. Cosa que le pasaron a varios compañeros, llevan de que preparados con una canción, ya llevaban meses, semanas, si se pudiera decir, ensayando una misma canción para que al momento de ya entrar a cuadro, al show, les cambiaron a varios la canción. Entonces, eso te deja un aprendizaje de que tienes que estar preparado a cada momento. O sea, tienes que estar preparado con tu estilo, con tu esencia y aparte también saber cómo manejar algo. Yo me acuerdo que tuve varios errores en varias de mis presentaciones donde se me iba el aire o cosas así, pero tú nunca tienes que dejar ver, tú nunca tienes que poner caras como de que me equivoqué o hay de esto. No, tú sácalo adelante. O sea, el show tienes que sacarlo adelante. Ahora sí, el show tiene que continuar. Sí, pero es algo muy bonito. Aparte, conviví con artistas como Cristian Nodal, que fue mi coach, con Ricardo Montaner, Belinda y María José. Y pues es una experiencia que me llevo, es algo muy, muy, muy bonito. Me imagino que fue una experiencia muy, bueno, impactante. Digo, llegar a, no solamente a Televisión Nacional, sino un show de la magnitud de lo que es La Voz, con tantas ediciones ya hechas a lo largo de los años, y con estrellas del espectáculo actuales como Belinda, Cristian Nodal, todos ellos, ha de haber sido algo totalmente distinto. ¿Tú te imaginaste llegar a ese punto? Pues, sí, si lo pusiera como de que, si la Kelly de 15 años, este, yo nunca me lo hubiera imaginado. Bueno, este, todas esas oportunidades se me han abierto, este, pues, por mi esfuerzo, porque yo, yo no, no tengo palancas, yo, yo siempre he estado atenta a la televisión, atenta a internet, de que si abrieron convocatorias para tal show, para tal, ahí voy yo. O sea, no creas que ahorita por lo de La Voz, nada más hice casting para La Voz, ¿no? No, hice casting para Reina de la Canción, hice casting para La Voz de allá de Estados Unidos, hice casting para un montón de cosas, y quieras, solo una de esas puertas se te va a abrir, y pues, gracias a Dios se me abrió la voz, y estuve cuatro shows ahí, ya. Estuviste cuatro shows, o sea, hice cuatro, este, interpretaciones. Presentaciones. Presentaciones. Eso fue en donde, en México, ahí es donde se graba. En México, sí. En, en, del DF. Ajá. Este, todo se graba ahí, obviamente. Eh, nada más me faltaron la semifinal y la final. Ajá. Nada más, nada más, me faltaron dos shows. Pero fíjate que es un reto, porque aparte te vas a vivir tú solo, yo, yo estuve allá viviendo dos meses sola, y cachito de, de, de semanas del tercer mes. Este, estuve sola, y aparte con lo de la pandemia, fue un caos, no podía salir, este, había mucha presión. Todos los días eran ensayos, ya sea si te quedabas en el hotel, o te llevaban a las instalaciones de Azteca. Eh, a veces, este, tenías un meeting con tu coach. Por ejemplo, nosotros teníamos meeting con Nodal en la mañana. Eh, a veces comiábamos con él. A veces platicábamos, y, y, y así. Pero, estuvo muy padre, pero sí estuvo muy drástico por lo de la pandemia. Al principio, nosotros íbamos, bueno, a principios del año. O sea, en febrero creo que ya se iban a lanzar los shows. Lo cual lo cancelaron, y ya, pues, se recorrió dos meses, este, si no me equivoco. Y, pues, ya, pero sí fue, creo que fue una temporada de, de mucha tensión, y, 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 y mucho, mucho, muchos riesgos. No, sí, por supuesto, digo, o sea, no es solamente el hecho de, de entrar, participar, y ya está. O sea, implican muchas otras cosas que no se ven al final en pantalla, pero terminan siendo, eh, como tú dices, dos meses, bastante estresantes, por así decirlo. Sí. O sea, a pesar de que estás, digo, yo creo cumpliendo un sueño, cumpliendo un paso más para llegar a... No, sí, claro, claro. ...algo profesional, hay mucho trabajo detrás que la gente no, no se percata de ello. Sí, yo me acuerdo que cuando me dijeron esto, o sea, al principio no pensamos que la pandemia iba a llegar a tal grado de que iban a cerrar locales, negocios grandes, o sea, ni siquiera que iban a cancelar un programa importante como La Voz. Este, nos mandan a todos a casa, yo ya estaba en México, yo ya estaba a punto de grabar mi audición, nos mandan a casa todos, eh, pasaron dos meses, este, sin grabar nada, nos hablan literal, a mí me grabaron, me grabaron, me grabaron, me, 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 me llamaron en mero pico de la pandemia de allá de Ciudad de México. Entonces, imagínate, yo me acuerdo que mis papás no querían que yo fuera, mi familia me decía, no vayas, ¿qué tal si no se voltean? Te vas a arriesgar nada más allá de Oquis y te vas a regresar. Y mi mamá, me acuerdo que me apoyó mucho, me dijo, ¿es esto algo que tú quieres? ¿En serio quieres dedicarte a la música? ¿Quieres ser artista? Y yo, sí mamá, o sea, yo quiero, o sea, este es mi sueño, yo amo, me apasiona mucho cantar. Entonces, bueno, habla con tu papá, ya lo que te diga tu papá, pues ok. Hablo con mi papá, me acuerdo que mi papá ya me había cancelado todo, vuelvo y digo, papá, pues yo quiero ir, ya me tienen allá todo mi hotel, va a pasar por mí tal persona. Y me dice, bueno, te llevamos mañana, ¿a qué hora? No. Llegamos a México y ya me estaba arrepintiendo porque sí vi que las cosas estaban muy feas, no me imaginaba algo tan grande. Este, a la hora de mi audición, yo me acuerdo que me empecé a nublar de todas esas ideas negativas. Ya te fuiste a arriesgar, ya tuviste contacto con la gente, tuviste contacto en el aeropuerto, este, si no pasas, vas a regresar a la casa a contagiar a tu familia. No, se me bloqueé un montón de cosas. Mi guitarra no servía, me iban a cancelar el show porque no se escuchaba, se rompió el cable de interfaz, este, mi tacón se me había roto, no podía caminar más que de puntillas. Este, el vestido estaba descosido a la mera hora, me dio un jalón y se me descosió. Fue todo, 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 fue mucha presión, fue mucho, mucho estrés en ese momento. Pero yo solo cerré los ojos y dije, yo nada más vengo a hacer aquí lo que yo sé hacer mejor. Ya, este, canté y a los pocos segundos se volteó Cristiano Dal y así sucesivamente se fueron volteando todos. Sino que tuve un bloqueo de montanera hacia, hacia María José y pues bueno, imagínate cómo estuve al final, en la reacción final de mi audición. Se ve como me tapo los ojos, me doy vueltas y quería gritar, pero, pero no, tuve muchas ganas de hacer, de llorar, de gritar y de patalear y toda la emoción. O sea, no sabes, este, pero no, sí, fue muy, fue algo que yo al principio dudé en ir o no ir por precisamente por lo de la pandemia. Pero, este, pues como yo lo dije, es algo a lo que yo me apasiona, este, a mí me gusta hacer y solo, solamente fui a, a dar todo de mí en el escenario. Pues gracias a Dios estuve cuatro shows ahí dentro de la voz. Al final salió bien, digo, todo eso fueron obstáculos, que te fueron, bueno, vaya obstáculos, digo, la pandemia no es cualquier cosa. No. Y luego llegar allá y que suceda todo eso, a veces pasa y, pero oye, muy buen show, sí lo vi, que Cristiano Dal se volteó, no sé, cinco segundos después de que comenzó a alcanzar. Se me hace mucho y, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste cuando lo viste girarse? Pues yo, yo tenía ganas de dejar de cantar y gritarle chiquitito porque a mí me encanta Cristiano Dal. Este, pero sí me sentí como que apenada porque inicié con muchas inseguridades, inicié, inicié regándola y aún así Nodal volteó. Entonces, pero me sentí por una parte de que la Kelly del año pasado que no quedó en el programa, le hubiera gustado pues saber lo que se siente, el que se voltea en las sillas. Ya este año que ya, ya, ya lo experimenté, la verdad se siente una emoción tan grande el, el, el ver que se voltean y el saber que ya perteneces al programa. Y no, la verdad que es algo no te, que no te puedo explicar, pero sí que me llena de mucha emoción y de mucha alegría. Es que es, es un sueño cumplido. O sea, y aparte no es solamente que, que se hayan volteado, sino con la rapidez en la que él y todos los demás lo hicieron porque sí, sí vi tu audición. Y vi la anterior, la de, creo que era el año pasado, dijiste, que audicionaste dos veces, estuviste ahí en televisión. ¿Cómo fue aquella vez? Ahí es donde yo te digo que un, uno siempre tiene que estar preparado. El año pasado a mí se me habían dado la canción de Piel Canela. Yo esa canción la, la ensayé de arriba, o sea, la ensayé mucho. O sea, me dormía cantando la canción, amanecía cantando la canción, me bañaba cantando la canción. Iba a la escuela, o sea, todo, 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 ensayando, cantando, conociendo la canción más de lo que yo, yo no sé, no sabía. Al mera, al mero momento de, de yo dar el show, se me da la canción de que te quería. Fue un error que tuvo, este, televisión, pues obviamente con tanto participante dentro del programa, pues obviamente llenan formatos que no. Entonces, a una compañera le cambiaron tu canción, a ella le dieron Piel Canela y a mí me dieron la suya de que te quería. Entonces, pues tuve que sacar el show adelante. Me acuerdo que inventé varias palabras en la canción que no van con la letra, pero traté porque la canción yo no me la sabía, no la conocía, me la aprendí literal una hora y vámonos a dar el show así. Entonces, uno siempre tiene que estar bien preparado, pues con lo que, con lo que se te presenta en el momento, porque uno nunca sabe. Este año yo llegué con esa inseguridad, yo dije, tengo que estar preparada, o sea, si me meten algo de Jenny Rivera, si me, tengo que ser versátil, porque en ese entonces, el año pasado, yo no cantaba cosas en español. Y, pues tuve que amoldarme a otros géneros musicales, pero el año pasado, sí me acuerdo que salí triste, pero a la mera hora se me abrió otra oportunidad en ese instante de que quedé, tengo talento en Los Ángeles, entonces, no quedé acá, pero vámonos para el otro show y allá voy volando a Los Ángeles, pero allá sí pasé hasta cuartos de final. ¿Fuiste a un show en Los Ángeles? Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿estuviste en la voz y de repente dijeron, oye, a ti te quiero allá? Sí, es que... O te quiero, mira, esta oportunidad, puedes audicionar y todo eso. No, cuando yo hago un casting, yo siempre trato de no hacer un casting, o sea, no solo buscar una opción, o sea, siempre tienes que tener varias opciones. Este, en ese entonces yo me acuerdo que yo apliqué para Tengo Talento primero y lo apliqué para La Voz. Este, me acuerdo que me dan el comunicado que quedó en La Voz, yo voy, y di por perdido el programa de Tengo Talento, dije, porque pues ya no me habían marcado, ya no me habían hablado, este, ya había empezado el programa, y yo dije, no, pues ya lo he perdido, vámonos a La Voz. Llego, no paso, este, me acuerdo que mi mamá dijo, ¿por qué no saliste tan triste de la puerta de la que graban cuando el participante sale? Y dice, ¿por qué no saliste tan triste? Y yo, es que ya me hablaron de Tengo Talento. Pues con razón, no te vi llorando. Y dice, ¿cuándo nos vamos? Y dice, no, pues me quieren pasado mañana. Y dice, no, pues vámonos, este, nos vamos el siguiente día en la mañana, llegamos aquí a Reynosa a mediodía, y ya yo preparo mis cosas, y empecé a ensayar mi canción, y ya pues me voy, ¿no? Paso al programa en Los Ángeles, este, y me acuerdo que yo estaba, estaba muy contenta porque a diferencia de La Voz, en La Voz hay como que mucha tensión, este, hay como que te preocupas demasiado. Y allá en Los Ángeles, me acuerdo que el programa, pues Tengo Talento, Mucho Talento es, 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 este, de Pepe Garza, Don Cheto, y Ana Bárbara, y pues traen a un invitado especial, en ese entonces era Gerardo Ortiz. Y ahí el ambiente es muy alegre, ¿no? Como que no estás tan preocupado, está en mucha risa, hay, 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 hay bastante. Este, este, la tensión es otra, y es de que, oye, te ayudo con tu canción, los mismos de producción, te decía, oye, te ayudo con tu canción, tienes algún problema, quieres, este, que le arreglemos, este, en, 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 este, en la nota, o cosas así, o sea, hay mucha tensión. Entonces, pues eso le da al participante más seguridad de sí mismo. Me acuerdo que voy al show, este, canté con mi guitarra, la del color de tus ojos, y ya, este, pasé a, a la siguiente etapa de cuartos de final. Paso a cuartos de final y voy con una canción mía, este, que mi canción era la de Te quiero para mí. Me dijeron, tráete una composición y la cantas, la canté. Y me acuerdo que estaba muy nerviosa porque para pasar a la siguiente fase, era que tenían, te tenían que poner en un grupo de tres personas, o sea, tres, y de esos tres solo pasaba uno a la siguiente etapa, que era la semifinal. Entonces, ya fue de que pasaron un grupito de amigos, luego otro grupito de amigos, y yo entré en el último grupo de los favoritos de la noche. Ah, ya. Pasé con los más fuertes, entonces, sí, imagínate cómo estuvo el asunto, yo estaba así como que, pues bueno, de perdido ya entra un programa, ya sé lo que ya, no me importa lo que tengan que pasar. Este, pasa un amigo que se llama Fernanda Ayala, él es ya casi un artista, le digo, tú ya pareces artista, yo no sé qué estás haciendo en los programas. Este, y ya fue de que, pues ya no paso. Me acuerdo que me topé con la esposa de Pepe Garza, este, Elisa, y ya fue de que me felicita, me dijo, oye, pues me gustó mucho tu voz, me gustó mucho tu composición, tu canción estuvo muy bonita, este, ganaste proyección para tu canción, porque, pues, la presentaste tú, y es composición tuya, no cantaste ningún cover, y pues te felicito mucho. Entonces, ya regreso a mi casa, y pues, aquí en Reynosa, ¿no? Este, todos, de que Kelly, ya todos me decían, ay, la artista ya no nos habla, pero no, al contrario, o sea, yo sigo siendo yo, yo sé todo lo que yo batallé, y sigo batallando para alcanzar mis metas. Este, nada te viene en una bandeja de oro, por más que tengas palancas también, o sea, nada te viene en una bandeja de oro. A mí me ha tocado el camino difícil de, pues, obviamente, tocar las puertas. A mí nada se me ha presentado así de que, ay, en bandeja. Solo, este, el año pasado que entré a La Voz, me acuerdo que yo mandé un casting a una convención de talentos que se llama Intermodel Stars, entré a la categoría de canto, pero yo nunca fui, o sea, eran como que te daban, era como una tipo academia donde, pues, obviamente te daban, este, de qué hacer, o sea, cuando eres artista, te daban clases, cosas así, te coachaban. Entonces, yo me acuerdo que yo, yo, yo perdí la oportunidad de ir precisamente por hacer los castings, ir para acá y para allá y todo eso, porque, pues, no soy de solo una opción, yo soy de muchas opciones. Entonces, me acuerdo que ellos me ayudaron mucho y me dijeron que, que, pues, yo, con lo de La Voz y todo eso, que yo me preparara. De hecho, ellos también me dijeron, prepárate porque aquí nada se sabe, de repente te cambian la canción. Pero yo como no sabía, pues, obviamente, yo dije, no, no me la van a cambiar. Mira, ahora sí me la cambiaron, entonces, tómala. Entonces, ahí es donde yo te digo, uno siempre tiene que estar preparado con lo que te salga en el camino, pero, pues, es algo que todavía sigo aprendiendo. Aprendí muchas cosas ahora estando sola, pero, ¿qué te digo? Este, estoy muy contenta y, pues, todavía sigo aprendiendo y sigo tocando puertas. Por supuesto, digo, sea lo que sea, pues, a los obstáculos y todo eso que pasa ahí en producción, supongo que fueron experiencias muy bonitas. O sea, el estar en La Voz dos veces, una vez quedar hasta casi semifinales y la otra vez irte a Los Ángeles, no, es mucho trabajo detrás que has de haber hecho desde hace muchos años. Digo, no creo que hayas comenzado a cantar el año pasado o algo así. No, este, lo que sí es la guitarra. La guitarra la empecé a tocar hace dos años, si pudiera decirse. Me acuerdo que empecé, yo no sabía tocar nada más que el puro piano. Y el piano no que tú quieras de que, ay, aprendí con clases. No, el piano también lo aprendí a tocar solo. Soy lírica, o sea, tengo buen oído. Ajá. Este, me acuerdo que yo quería una guitarra y siempre veía covers de chavas cantando con su guitarra. Entonces, imagínate, yo también quería andar ahí con la guitarrita tocando. Sí, sí, sí. Este, pero de repente veía que hacían algo como que cejilla, algo así que tapaban todo un dedo las cuerdas y se me hacía difícil. ¿Cómo empecé? Si te lo digo, no me vas a creer, me vas a decir de que, ay, ¿cómo crees? Este, agarraba, me acuerdo, agarraba una hoja de cuaderno, dibujaba las seis cuerdas, lo cortaba tipo así de ancho, haciendo como que el mango de la guitarra. Sí. Y empezaba yo a colocar los dedos, aprender a tocar los acordes. Desde el principio cuando no tenías nada, nada, ¿no? Ajá, cuando no tenía. Sí, sí. Este, entonces, me acuerdo que yo voy con mi mamá, digo, mamá, quiero una guitarra, mira, vamos a comprar una barata, porque pues todavía no sé, pero ya sé cómo van los acordes, ya sé qué rollo. Ay, es que no te creo porque luego me la vas a dejar arrombada. Cualquier papá diría eso. Sí, sí, sí. O sea, nada más vamos a gastar de okis y la vas a tirar. O sea, pero no, me acuerdo que yo la escogí y todo, el señor hasta nos dio un 20% de descuento, un 25, un 30, no me acuerdo. Contarle que nos salió más barata. Este, entonces, me dijo mi mamá, te doy una semana. Y yo, ah, ok. A los tres días ya estaba cantando su canción favorita. Sí, sí. Ya yo le agarré la onda a la guitarra, porque sí la tocaba bien feo, pero sí daba los acordes. ¿Te sirvió practicarlo así, como lo hacías antes? Sí, sí, porque imagínate, no tenía cómo ensayar, o sea, cómo practicar. Al menos ya era un punto de cuartida, ¿no? Empezar desde cero y nada más. Sí, con una hojita. Sí. Ajá. Pero no, desde ese entonces, hasta ahorita, he avanzado mucho, la verdad. Veo videos de cuando yo apenas empezaba yo mirar esta, así como que no tocaba, no tocaba bien, o sea, no tocaba bonito yo, no, no, no. Pero en ese momento yo me sentía ya así como que, ay, no, nunca tomé clases y ya sé tocar. Pero, pero no, ahí es donde yo, yo quiero decirle a la gente de que no importa si tú no tomaste clases, si tú no sabes cantar con el simple hecho de querer algo, este, y dedicarle el tiempo a eso, todo se puede, porque pues en esta vida no hay nada imposible, o sea, yo no tengo palancas y, 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 y yo ya salí tres veces en programas de televisión, ya salí tres veces en la televisión, o sea, no hay nada imposible, cuando tú quieres algo solo tienes que ir detrás de él y, y, y nunca bajar la guardia y siempre tener la cabeza en alto, pero los pies bien plantados en la tierra, siempre. Por supuesto. Eso no me queda duda alguna, digo, tú, todo lo que has conseguido y no has, dices que no has tomado clases ni, ni de canto siquiera, no has tomado clases de, de guitarra ni nada, o sea, la gente cree que es muy difícil llegar a un punto alto sin, de que, ah, tengo que empezar desde que tenía seis años o algo así, digo, no sé a qué edad empezaste a cantar. No, fíjate, 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 hay un comentario que me hizo, me hizo una chava, me dice, oye, ¿a ti no te da miedo que ya estás grande y ya no puedes realizar tu sueño? Y yo digo, a ver, a ver, en ese entonces tenía 19 años, le dije, yo no sabía también cómo contestarle, sino que le dije, le dije, a ver, yo soy compositora, este, yo fácil, si no cumplo mi sueño, yo puedo vender mis composiciones, proponerse las artistas, de ahí sacar dinero para mí e invertir en mi música. Si alguien no quiere invertir conmigo, darme un contrato o algo, yo invierto conmigo en mi música como yo quiera y yo me hago independiente, le dije, no necesito, o sea, en sí no necesito que alguien, alguien me produzca, pues. Sí. Este, eh, y ya, se quedó callada, le digo eso a mi mamá, me dice, ay, ¿por qué le dices eso? Le dije, es que sí, o sea, en parte sí importa mucho tu edad, pero también importan mucho las ganas que tú le pongas, o sea, tengo compañeros que tienen, en lo de la voz, compañeros que tienen 43 años y dieron, dieron más shows que yo, o sea, tienen, tienen bien, este, planteado el objetivo a donde quieren llegar, o sea, tienen todo bien preparado y les está viendo bien, les está yendo bien ahorita, o sea, en sí no importa tu, no importa tu edad, solo importa las ganas y la dedicación que tú le pongas. Definitivamente, o sea, eso también me ha pasado mucho, he escuchado mucho de compañeros que les gusta el deporte y dicen, ah, es que ya tengo 18 años, ya, jamás en la vida me van a, me van a elegir, pero es que, eh, creen que es fácil, o sea, creen que la gente te tiene que descubrir y ese, yo creo que es un error muy grande, siento que tú tienes que practicar contigo mismo como tú lo has hecho, o sea, practicar la guitarra, practicar tu canto, y cuando ya te sientes lista, no importa si tienes 19, no importa si tienes 25, 30 años, pues a darle, o sea, hay que sacrificar cosas, hay que, hay que hacer eso como tú lo hiciste, de irte a vivir dos, dos meses sola y todo eso. Sí, y aparte, sí, 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 aparte también, como te digo, siempre tienes que tener varias oportunidades, siempre tienes que tener varias, varias, ¿cómo se llaman eso? Opciones. Varias opciones, ajá, opciones, tienes que tener varias opciones, por ejemplo, por lo que te dije, de que, ok, no quede aquí en la voz, pero, ah, ya me estaban queriendo para ir a para Los Ángeles, o sea, tienes que ser así, tienes que estar activo, es la palabra, este, tienes que estar preparado, obviamente, sí, tienes que dejar que la gente te, te conozca, te descubra, pero para eso tú tienes que poner también de tu parte, ¿cómo? Ah, ok, por ejemplo, yo en mi casa, no, soy cantante, quiero ser artista y quiero llegar a todo el mundo a dar mis, mis conciertos, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que, que ver, ¿qué días lo voy a dedicar para subir covers a YouTube? ¿Qué días los voy a usar para ensayar con mi banda? Porque tengo mi banda, este, ¿qué días voy a usar para grabar, este, el siguiente cover en un estudio? Por lo general, yo lo grabo, o sea, yo lo grabo sola con, con el celular y eso. Este, ¿qué días voy? Así, o sea, tienes que tener tu calendario bien definido, y a eso me refiero con activo, o sea, tienes que estar activo todo el tiempo con esto de la pandemia que ahorita estamos hablando por Zoom y todo eso que ya no son las entrevistas de que en persona, tienes que aprender cómo se hacen, cómo implementar, cómo cambiar tu técnica para tener más público. Tienes que, 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 que aprender muchas cosas todos los días y sobre todo ser activo. Por supuesto, no hay, no hay duda alguna. Y no solamente en el ámbito artístico, hay gente que quiere, no sé, voy a comenzar una empresa, o lo que sí, con cosas de emprendimiento. Necesitas conseguir a tus clientes para, para vender tu producto. Es lo que tú estás haciendo, es lo que mucha gente que, que está comenzando ahorita, yo siento que ahorita es una muy buena época para comenzar, porque el ojo de todo el mundo está puesto en internet, y lo que tú haces de subir tus videos a YouTube, de subir tus covers y todo eso, grabarlo, tienes una mayor posibilidad de acaparar gente. Pero veo que tú, ves que tu canal tiene ya un par de años, ¿no? Más o menos. Y la gente que participa en esos covers, bueno, he visto que, creo que subiste ayer o hace dos días, no me acuerdo, un video de un cover. Y hay gente ahí, una banda, una banda que toca. Esa banda, ¿es la que tú dices, la banda que tú tienes? Sí. Son, son mi banda. Creo que te estoy perdiendo. Bueno, ellos son mi banda. Están conformados por el de Guitarra Eléctrica, el guitarrista que se llama Eric, el baterista que se llama Marco, y el del bajo que se llama Jan. Entonces, son tres chavos que son muy talentosos. Me acuerdo que cuando yo regresé de Tengo Talento, me habla el guitarrista, me dice, oye, ¿qué tal? Que ni pues, mira, queremos grabar un cover. El cover ya nunca se grabó porque les metí la idea de, miren, mejor sean mi banda, vamos a tocar. Sí, sí. No, perfecto. Este, desde ahí, desde ahí son mi banda. Ellos son una banda, aparte, todavía no tienen nombre, pero por ahorita somos Kelly Castro en lo que ellos buscan un nombre. Yo lo que yo busco es darles proyección. ¿Para qué? Para que el día de mañana que haya un artista aquí interesado de que busque una banda para que los ayude a ir a grabar una canción o ir a tocar o algo. O sea, los tenga conocimiento de ellos. Este, yo es lo que busco. O sea, yo sé muy bien todo lo que yo he batallado y quiero ayudar a quien yo pueda ayudar, pero el que se deje ayudar también. Porque últimamente he ayudado a chavos que les di, pues se puede decir proyección. Les di a conocer todo mi camino, dónde grababa mi voz, quién me hace los videos, quién me hace las fotos y todo. Les enseñé todo mi camino. Bueno, parte. ¿Qué son de ellos ahorita? No tengo contacto con ellos. No me mandan ni un hola. Este, no comparten mis videos, no estuvieron ahí para compartir lo de la voz o... Y a lo mejor ellos piensan que no me doy cuenta, pero son los primeros a los que yo estoy esperando recibir algo. Este, tan siquiera un hola, ¿cómo estás? Allá en México estuve sola y créeme que entré mucho en depresión. Me imagino. Porque, pues, estás encerrado en un hotel y, pues, esperas. A veces sí tienes conflictos. Hubieron bastantes conflictos con compañeros de ir a la voz. Y estaba esperando como que hablar con gente de mi ciudad, gente que conozco, gente con... Entonces, esperaba algún mensaje de alguno de los chavos con los que yo le apoyé o algo. Y nada, entonces, este... Son cosas que yo también aprendo. De que primero tienes que... Que luchar por ti y ya luego lucha por otras personas. O sea, pero al contrario, o sea, yo como quiera todavía estoy buscando cómo ayudar a gente de aquí de Reynosa que quiere salir adelante. Pero ahora cambiando la estrategia de que si quieres que yo te ayude, bueno, también haz algo. O sea, no todo lo voy a estar poniendo yo, no todo lo voy a estar haciendo yo. Pero sí, o sea, aquí en Reynosa hay mucho talento. A veces hay gente que por miedo a las opiniones de la gente no lo hace. Y eso es un gran error porque, la verdad, esta vida ya se está poniendo más corta de lo que era. No sabes a cuándo te va a agarrar la pandemia, que el virus o algo te vayas. Dios no lo quiera que ya uno ya no esté aquí en el mundo. Y te das cuenta de muchas cosas, de que literal yo cuando empecé a esto de cantar, yo dije, ay, si estará bien hacer los videos en YouTube y que tal si hay gente que me tira y que me dice que no canto bonito o si me dice que canto, que toco bien feo la guitarra. Tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y pues que no te importe lo que diga la gente. Al final de cuentas, ellos no son tú, ellos no tienen tu sueño, ellos no te van a dar de comer. O sea, tienes que hacer lo que a ti te gusta. Por supuesto. En la vida siempre va a haber un montón de gente que te diga que no, que no puedes hacer algo o que lo haces mal o cosas así. Y puede que tengan razón, pero vamos, si estás empezando, todo el mundo comenzó por algún lado, todos los grandes artistas que ahorita esas personas escuchan comenzaron tocando probablemente peor de lo que tú empezaste. Entonces, lo único que queda es de echarle ganas y cumplir tus sueños. formar una estrategia de cómo vas a cumplir tus sueños. Pero eso no, no te puedes dejar guiar por el hecho de que te digan que haces algo mal. Que probablemente recibiste muchos de esos comentarios en, no sé, en la prepa o en la secundaria cuando empezaste, cuando habrás empezado con esto. ¿Vale? Pero me... No pasa nada. Ahí está. ¿Vale? Que probablemente recibiste muchos de ese tipo de comentarios, más que nada en la prueba porque dijiste que llevabas tu guitarra y tu kelele, creo que también tocas, este, a la escuela y tocabas todo el tiempo. ¿Qué te decían tus compañeros antes de empezar bien profesionalmente esto? Pues, mira, a lo mejor lo malinterpreté yo, pero sí, sí lloré porque habían comentarios que me echaban tanto mis compañeros como uno que otro maestro que me decían de que ya dejé de cantar o ya dejé de, de, de buscar música porque este nunca va a salir adelante o alguien que una vez me dijo ahí viene Hidekele en su jet privado. Nos encargaron una tarea de, de buscar algún periódico que era del, no sé cómo se le llame a, a Asia, sí, un, un periódico asiático, este, porque estoy en comunicación, entonces estábamos, este, estudiando tipos de periódicos y todo. Estábamos comparando las noticias de aquí, de todo, este, Norteamérica con el otro, con el otro lado. Entonces, este, a mí me habían hecho un comentario de, ay, Hidekele, Hidekele ahorita viene en su jet privado y viene en un 2x3. O sea, me hacían comentarios que, que, literal, yo, yo las agarré como ofensas. También, una vez, uno de, de, de mis compañeros me empujó sin querer, queriendo, pero pues obviamente tú sientes, este, con qué intención lo hicieron. me acuerdo que me agarré a llorar y como mi mamá es de mucho carácter, pues obviamente me vio llorando en mi cuarto antes de ir a clases. Me dijo, ¿por qué estás llorando? Yo no quería decirle porque sé a qué grado llega mi mamá. Este, me quitó el celular, leyó, pues obviamente se dio cuenta que, ¿quién me estaba, este, haciendo bullying? Entró al, 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 al grupo del salón y vio todos los mensajes. Entonces, en vez de enojarse con, con el, con el chavo, que de hecho sí se enojó, pero en vez de enojarse con él, se enojó conmigo, me regañó, me dijo, ¿por qué estás llorando por alguien que no ha hecho de su vida lo que tú has hecho? O sea, ¿por qué estás llorando por alguien que está frustrado en su vida? Este, ¿por qué estás? Bueno, este, con eso yo entendí. Fue a la escuela, habló con el director, el director se hacía el que no sabía y estaba diciendo, no, en mi escuela no pasa nada, aquí todos. Entonces, mi mamá agarró otro tipo de carácter, este, habló ya, este, en buen plan con el director, el director captó, mandó a traer a los chavos que me empezaron a decir de cosas y ya les había, ya los, los, les puso como que una advertencia de sanción a la próxima ya era exclusión, con tal de que a la mera hora pues ya me llevé bien con todos, me pidieron disculpas, este, pero son cosas que a mí se me olvidan porque pues al fin de cuentas ellos están, ahorita, ellos están ahí conmigo, me apoyan, este, y quieras o no, fueron unos de los que estuvieron conmigo cuando yo estaba allá en México, me decían, hola Kelly, ¿cómo estás? Y pues ahí yo me pasaba de wiri wiri y ya ahora, ¿te acuerdas que me decías que mi jet fue privado y todo? O sea, ya ahorita, ahorita ya es rebanero. Pero no, sí. Ah, qué bueno que cambien su manera de ver, que ahora te estén apoyando aunque sea un grupo pequeño de personas o grande, no importa, porque quieres o no, eso motiva, eso motiva a que sigas creando cosas, a que sigas creando música, a que sigas creando esto o el otro. Es importante al final de cuentas tener, si quieres un amigo que de repente te diga, oye, vas bien, me gusta lo que haces, entonces es muy bonito. Sí. Ahí te dijiste que estás estudiando comunicación. Sí, ¿no fue difícil hacer todo lo de viaje a México y ahorita estar estudiando y grabando y todo eso? Sí es, sí es difícil, o sea, es difícil porque yo, obviamente, es importante la escuela, pero también al mismo, es importante para mí, era importante mucho el programa, ¿por qué? Porque es mi sueño. Era difícil el conectarse a las clases en la mañana, cuando en la mañana también tienes otras actividades en instalaciones, tener que cancelarlas y estar ahí. Este, me acuerdo que una amiga me ayudó con las actividades, me dijo, oye, no te preocupes, este, vete a hacer lo que tienes que hacer, ensayos con Nodal, este, ensayo con tu compañera BG, este, ensayo con ta, 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 yo, 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 este, te mantengo al tanto de lo que se habla en clases, me ayudó bastante, este, me ayudó con una que otra tarea, pero imagínate, allá en México, hay muchos, o sea, en el programa, compañeros míos de mi grupo, éramos como siete comunicólogos, entonces imagínate, les decía, oigan, tengo una tarea que no la entiendo, ellos se aventaban conmigo las tareas y me decían, ponle esto, ponle otro, entonces imagínate, este, mucho apoyo tuviste, desde ese aspecto. Y aparte, sí, y aparte también con, con, con los de producción, que la mayoría también son gente que estudió comunicación, que están en cámaras, este, me ayudaron mucho también con, con esos trabajos y pues ahí también me decían, no, es que como ya en las instalaciones no puedes estar grabando ni nada, ellos me dieron permiso para que una que otra clase me conectara ahí, porque pues, si no, pues iba a tener falta en, en las clases y pues como que no. Sí, sí fue muy difícil el mantener mis calificaciones, tener, tener bien balanceada la escuela con, con el programa, pero, pero pues como quiera me la llevé muy relajado, este, y pues tuve mucho apoyo, gracias a Dios, de mis compañeros, de gente de ahí, de producción, de gente, amigos de la voz y pues amigos de la escuela. que bueno, de verdad, que bueno, porque si no, de seguro se te hubiera complicado más y probablemente eso te hubiera afectado a final de cuentas, entre el estrés o que, o que te afecte tus calificaciones acá y todo eso. Sí. ahorita, que bueno que ya pasó todo eso, tuviste la experiencia, pero que, que viene después, que, ¿cuál es tu mira a futuro? ¿Qué quieres hacer ahora? Sí, este, ya como quiera, sí me acuerdo que, una vez sí, como que me agarró todo y, y, y como que me desesperé, porque, en mi paso por el programa, yo siempre estuve, como que manteniendo mi propio estilo, de que si me daban una canción, yo tenía que hacerlo a mi estilo, sacar un poder, este, y hacer todo a mi estilo, o sea, no cantar la canción como el artista, o sea, sino cantarla como que él y Castro la cantarían, entonces, en una de esas sí, sí me desesperé, porque me acuerdo que fue la canción de Habana, el último, este, show que di, todavía no tenía bien definidos los arreglos de Habana, tenía mucho miedo de, de, de unos agudos que hacía al final de, porque eran tres que tenía que mantener arriba, y estaba muy, muy estresada, me acuerdo que al momento también tenía muchas, pero muchas clases en vivo con, con, con este, con el que era mi vocal coach en el programa, luego también con Odal, yo no quería darle a Odal un trabajo mal hecho, este, pues imagínate, este, sí me desesperé, sí, eran como que ese tipo de desesperaciones de, de que tenías que estar entre la escuela y el programa. Sí, por supuesto, digo, ahí es donde más se junta la, la, la tensión en ese tipo de, de cosas, inclusive te llega a afectar a ti, tanto en, en las clases como en el programa, fue tu última presentación esa, ¿no es así? Sí, la de Habana, también, o sea, me acuerdo que la de Habana, Nodal estaba preocupado, porque me acuerdo que le dije de que en las grabaciones, el día de las grabaciones de, de los ensayos con él, me acuerdo que yo lo vi cuando él estaba bajando del elevador, este, venía bien hermoso él, por cierto, y me acuerdo que, y dije, es Nodal, y ya me saluda, me decía, Micheli, siempre me dijo, Micheli, y todo, entonces me acuerdo que yo lo saludé y no le iba a decir, sino que dijo, ay sí, mejor le voy a decir qué está pasando, que no me siento segura con la canción, y a ver si me la cambia, porque pues ya se me había dado la canción de las audiciones, que es la de, que fue la de Bad Guy, que, ¿cómo se llama? Género Pop, luego se me dio Seven Rings, que de Ariana, también igual Pop, y luego se me dio Sin Pijama, de BG, Nati Natacha, que fue Reggaetón, luego se me dio Habana, que otra vez se queda en Reggaetón y Pop, entonces dije, pues siempre me pusieron el mismo género, voy a hablar mejor con Nodal, le voy a decir que todavía no tengo nada definido, porque no me siento a gusto con la canción, y aparte quiero otro género, hablé con él, le dije, oye, es que no quiero presentarte esta canción, porque no agarro la onda, este, quisiera cantar otro género, mis compañeros, les dieron otro género, a mí se me está dando el mismo, le digo, quiero otra cosa, Nodal me dijo, de que no me preocupara, que si se me daba a esos géneros, es porque él confiaba mucho en mí, confiaba en que yo iba a ser algo muy padre, muy bueno, este, y también que le gustaba mucho que yo siempre convertía las canciones, o sea, le gustaba todo en cómo yo las transformaba, y pues obviamente, imagínate cómo me sentí cuando me dijo eso, pero, si me dijo que me concentrara, que si me veía muy, como que muy, muy en otro lado, y al momento de las grabaciones, me acuerdo que yo estaba bien nerviosa, porque no sabía cómo le iba a cantar, y al mero, ya cuando prendieron cámaras y todo, y que ya vamos a grabar, se me vino tal cual la versión en la que la canté, entonces dije, no, todo es obra del Espíritu Santo, porque pues no tenía nada preparado, sí, sí, este, pero me acuerdo que yo me quedé callada porque me dijo, bravo, Gideca, y te salió excelente, y yo así como que, si supiera que no tenía nada, pero, y es que, los jueces notaron que se te dio muy bien, porque, bueno, la vi, y uno de ellos dijo que le gustaba mucho eso, que tú, dabas algo nuevo, que dabas una, una novedad, y eso también te, te ayudó, bueno, yo creo, porque, digo, pues supongo que todos los demás, o algunos otros concursantes, la cantan, e intentan cantarla a su estilo, pero tú le dabas ese, ese toque tuyo. Sí, de hecho, mi vocal coach estaba muy preocupado, porque como todavía no tenía nada definido, a mí ya me había mandado una versión del año pasado, que una de sus muchachas también cantó la misma, y dijo, mira, si no tienes nada definido, cántala de esta chava, cántala tal cual así, y yo solo le dije que sí, pero dije, no, es que no la puedo cantar así, yo no puedo hacer nada que, que, que se haya hecho antes, o sea, yo tengo que hacer algo nuevo, tengo que hacer algo mío, entonces, pues a la mera hora, cállate, pues me salió todo, pero eso fue nada más en los ensayos, ya cuando fueron las grabaciones del programa, me puse muy nerviosa por muchas cosas, me puse triste también por muchas cosas, este, me acuerdo ya cuando empecé yo a grabar, a mí se me había olvidado el rap, solo a mí se me ocurrió meterle el rap, este, entonces imagínate, yo voy, este, canto todo, todavía no sabía ni qué iba a hacer con el rap, yo me acuerdo que yo empecé a cantar y mi cara, mi voz, y mi posición, y todo, postura, todo esto así bien segura y acá, pero detrás, o sea, yo estoy así como que el rap, el rap, el rap, bueno, contarle que fue obra también del Espíritu Santo, que se me va, se me va el aire, y yo dije, ay, ya la regué, y de repente, pum, esa es la más dura no, ahí se me salió todo, dije, no, gracias, gracias, no, se me salió, o sea, me acordé del rap, cuando terminé, solo cerré los ojos y dije, gracias, porque pues es una, o sea, solo, solo, solo uno sabe qué onda en ese momento, este, ya cuando vi a Belinda que, que de hecho estaba, estaba muy, muy emocionada, este, recibí todos los comentarios buenos de cada uno, no pasaron el de Montaner, Montaner me había dicho que lo que yo hice en el escenario de rapear, las artistas o los artistas usualmente buscan a alguien que haga esos arreglos en su canción para que dé un poquito más de reacción ante al público, o sea, el rap es un adorno para, para hacer crecer la canción, para hacer crecer la pieza, y dijo, que era algo que me aplaudía porque yo no necesité a alguien que hiciera esos arreglos por mí, dijo que estaba bien entonada, que tenía el ritmo de lo lento que iba la canción y tenía esa facilidad de entrar fruyendo con las palabras y igual, o sea, mantenerme a la línea, o sea, mantenerme bien con rap y con cantar, lo hiciste muy bien, tú vas para escenarios grandes y sin ayuda de nadie, entonces, eso es algo que a mí me emocionó y yo quería, yo literal, el día de mi presentación en la televisión, yo estaba esperando que pusieran eso porque quería volver a escucharlo y no lo pusieron, pero pues, este, eso se queda para mí, se queda para mi conocimiento, este, pero no, sí, fue un reto total. Qué padre, de verdad, y el hecho de que una persona con tanto renombre te diga que estás hecha para escenarios grandes, de seguro fue una motivación increíble. Ojo, cállate. O sea, ¿qué tienes? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo salí de ahí y me fui con los de Montaner, con los del equipo Montaner, y decían, pues su coach me dijo que yo iba para escenarios grandes. que padre, de verdad, que padre. ¿Tienes algo pensado que quieres hacer? Ya sea, para tu carrera artística en algún otro escenario o para tu canal de YouTube o algo así. Pues mira, yo, lo principal es realizarme yo como artista, pero también otro de mis sueños y mis objetivos, ya, si Dios quiere, y me realizo un poquito más como artista, quiero empezar un centro de apoyo para aquellos que también quieren dedicarse a esto de la música, ya sea compositores o cantantes que canten covers y apoyarlos porque pues sé que no es fácil llegar. Y pues quiero darles como que esa ayuda y esa mano de donde ellos se pueden sostener o cosas así y que sea un lugar porque aquí en Reynosa no hay lugares así, o sea, no hay como que academias. No hay, no hay. Entonces, yo quisiera hacer eso algún día y pues que convertir a a gente que tiene talento. Ajá, y que salga mucho talento de aquí en Reynosa porque siempre he ido a casting sin ninguno, este, ninguno, no he convivido con ninguno de aquí de Reynosa, solo este año sí conviví con, con este, con una chava también de aquí de Reynosa, no me acuerdo el nombre, pero ella no quedó en el programa. Entonces, imagínate, yo llego a Reynosa, no veo a nadie de Reynosa, de repente llega esta chava, dice que es de Reynosa, yo me sentí así como que milagro, al fin veo a alguien más de Reynosa, pero también me acuerdo que cuando estuve en Los Ángeles me acuerdo que yo dije en la entrevista hola, soy Gidequel Castro, en ese entonces era Gidequel, soy Gidequel Castro, vengo de Reynosa, Tamaulipas, cinco, años, y el que me estaba entrevistando me dice ¿de dónde vienes? y yo, de Reynosa, ¿de Reynosa? ¿dónde es Reynosa? y dije, es ahí en Tamaulipas, no, o sea, no conoces, entonces yo quiero, yo quiero que salga mucha gente de aquí porque pues hay mucho talento pero desgraciadamente no estamos localizados en un mapa y quiero que a nivel mundial, internacional, se localice lo que Reynosa en el mapa. Por supuesto, no cabe duda que tienes buena visión, es difícil obviamente, pero vamos, qué cosa difícil, o sea, qué cosas han sido difíciles. Lo difícil, lo difícil es morir y ya no despertar, eso sí es lo difícil, pero ahorita que estamos en vida, mira, todo podemos hacer. Así es, definitivamente. Bueno, repito, no cabe duda que eres una excelente artista con una visión muy a lo grande, y como ya te dijeron, probablemente te debemos a ver en un escenario grande y qué honor haberte tenido el día de hoy en esta cuarta edición de este humilde podcast. Ha sido, bueno, un gusto para mí que nos hayas acompañado el día de hoy. Lamentablemente solo tenemos como una hora más o menos para grabar, entonces creo que vamos a dejarlo por aquí, al menos por esta vez. Ok, no, pues muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de que hayas pensado en mí para la entrevista. Me siento pues muy honrada y pues cuando gustes hacerme otra entrevista o yo encantada. Muchísimas gracias. Al contrario, gusto y placer es todo mío de tenerte aquí. Y bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta la cuarta edición de su podcast Favoritos y bueno, esperamos verlos la siguiente semana con una edición y un invitado nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.